El Superman, los cartageneros. Siempre andas diciendo que soy muy poco para ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Te mereces más, mucho más que yo, que no soy digno de ti. Si tú me depreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? Si tú me depreciaste, ¿por qué hoy te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí. De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. ¡Así! A vivir con los cartagames. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tenga que reír. Porque si para ti eso es un hombre, entonces yo seré un Superman. ¡Bravo cartageneros! Quintano amigo, muchas gracias. Gracias a vos, Valín. La gente los puede encontrar, por supuesto, en las redes. En las redes, los cartageneros oficiales, en todas. El día son. Nos vemos la próxima, saludos a la familia. Gracias amigos. Ah, perdón. Sí, vuelvo. Es verdad. Necesito que me mandes un saludo. Es verdad. Raquel González que cumple 92 años. Raquel González, te mando un beso enorme. Raquel se llama mi mamá, así que también aprovecho para mi vieja. A todas las Raqueles, mamás, abuelas y a todas las personas que están del otro lado. Gracias, eh. Éxitos.